Hola guapos y guapas, soy Jordi Sabaté, y hoy os voy a hablar, de como perdí de golpe, la salud, el amor, y el dinero, y de como, rehice mi vida, síndrome fermoterminal. Adelante vídeo. Antes de nada, te suplico por favor, que te suscribas a mi canal, ya que el 80%, que veis mis vídeos, no estáis suscritos. Suscribirse es completamente gratis, y simplemente, es dar, un solo clic. Es muy importante que te suscribas, le des un me gusta al vídeo, y sobre todo, deja un comentario del vídeo. Si haces esto, estarás ayudando a destinar dinero, a la investigación de la, ELA, ya que, el dinero, que genero en mi canal, lo destino, públicamente al equipo de investigación, de la, ELA, del hospital Vallebrón. Si aún quieres ayudar más, en el comentario fijado del vídeo, os pongo un bizum, y un número de cuenta, por si queréis hacer una donación contra la, ELA. También puedes darle a la pestaña, unirse, que hay en mi canal, y por solo 3 euros, ser miembro del canal. Era el verano del 2014, mi empresa de artes gráficas, y publicidad, iba mejor que nunca, tenía mi pareja, con la que llevaba muchos años, y mi salud, vivía a 10 metros del mar, hacía barbacoa los domingos, y tenía una perrita ladrador. Mi salud era de hierro, casi nunca me había puesto malo. Disfrutaba del mar, de la gastronomía, y jugaba a tenis, y a pádel, como si no hubiese un mañana. Tenía 30 años, y después de muchos años de desgracias en mi vida, estaba sin duda, en el mejor momento de mi vida, hasta que llegó el final del verano, y mi vida dio un giro radical. Antes de seguir, este vídeo, lo hago para ayudar con mi testimonio, a personas que están pasando una situación parecida a la mía, o que en un futuro puedan pasar. Solo que ayude a una sola persona, ya seré tremendamente feliz. Bueno como os decía, llegó el final del verano del 2014, y en poco tiempo perdí de golpe, la salud, el amor, y el dinero. En un partido de pádel, la, ela, me eligió, y ahí, la salud, la perdí. Mi pareja, me dejó, culpándome de mi discapacidad, por no ir a más médicos, y perdí a mi perra ladrador, ya que se la llevó, y nunca más la volví a ver. Por culpa de mi salud, la empresa que había creado con 23 años, cada día la iba descuidando más, ya que mi problema de salud, ocupaba mi cabeza, las 24 horas del día, pero aún así, monté dos inmobiliarias, en Barcelona. A todo esto, me tuve que ir a vivir, a caso de mi padre, viudo, y mayor, ya que debido a mi discapacidad, cuando me dejó mi pareja, ya no podía vivir solo. Mi padre, me limpiaba el culo, me duchaba, y me vestía. Pero yo, jamás, me dejé hundir, por nada, ni por nadie, ya que yo tengo una mentalidad, que no sé si es muy buena, que no me gusta caer en la debilidad, ni en el victimismo, del pobrecito yo. Llorar, sin actuar, ni buscar soluciones en la vida, reduce drásticamente, el conseguir todos los éxitos de la vida. En esta vida, tu principal ayuda, eres tú mismo, aunque también es muy importante, tener a tu lado personas que te acompañan, mientras te auto, ayudas. Os pondré ejemplos, si quieres trabajo, y no lo buscas, el trabajo no vendrá a ti. Si te gusta una persona en una discoteca, si no te acercas, esa persona, no se acercará a ti. Y lo más importante, si buscas trabajo, y 10 empresas que no, busca más empresas para conseguir el, sí. Y lo mismo en la discoteca, si 20 personas te dicen que, no, no pierdas el tiempo con esas personas, y vecha por otras hasta conseguir un, sí, aunque este último ejemplo, al ser hombre, se complica un poco más, jajajajaja. Jajajaja, pero la persistencia, en esta vida, lo es todo. Caer el victimismo, y que el universo por ser el elegido, te ayudará sin tu poner de tu parte, es un grave error. Llora, pero actúa, y jamás te rindas. Dicho esto, cuando perdí mi salud, fui a 20.000 médicos, y me hice 40.000 pruebas, para saber lo que tenía, y curarme. Y cuando me dijeron, que lo que tenía, era, ela, y que me iba a morir en menos de 3 años, desde el primer segundo, tuve claro, que mi única posible solución, era dar visibilidad a la enfermedad, y recaudar el máximo de dinero, para intentar encontrar una cura, para la, ela. Y es lo que sigo haciendo a día de hoy. Cuando perdí el amor, lo pasé muy mal, pero como he dicho antes, si no haces nada para intentar estar bien, nunca estarás bien, y yo lo que hice, es buscar pareja, por Tinder, quedé con varias chicas, y tengo que decir, que a ninguna le importó mis problemas de discapacidad, aunque aún, no tenía el diagnóstico definitivo de, ela. Hice daño a alguna chica al rechazarla, hasta que conocí, a Lucía, mi actual mujer, y desde el primer día, tuve claro, que sería el amor de mi vida, y tuve la suerte, que yo también le gusté, y empezamos a salir juntos. Pero quince días después, me diagnosticaron, ela, y lo más fácil, era que ella me hubiera abandonado, pero no lo hizo, y me dijo que lucharíamos juntos, y aún me sigue aguantando, bueno, y yo a ella, jajajajaja. Yo siempre he sido un hombre de pareja, he tenido mis épocas de putón verbenero, pero soy en esto muy tradicional, soy un hombre de una sola mujer, y quizá no es bueno pensar así, pero tener pareja me da una estabilidad mental, que sin pareja, siempre he sido una cabra loca, jajajajaja. Y cuando perdí el dinero, al tener que cerrar mis empresas de publicidad, ¿eh?, inmobiliarias, la verdad, que tuve, y tengo la inmensa suerte, de que unos familiares míos, se enteraron de mi situación, y hasta hoy, me ayudan a pagar al personal sanitario que me mantiene con vida. Pero yo la verdad, si no fuese el caso, hubiera luchado por conseguir dinero hasta debajo de las piedras, ya que luchar, es vivir, y vivir es luchar. Y ahora lucho, por los demás, para que se ponga en vigor la ley, ela, para que ni una persona más, se ve obligada a morir, por no poder pagar para respirar. Quiero acabar diciendo, que en esta vida lo más importante es la actitud, la constancia, y la perseverancia, para intentar buscar la solución a los problemas. Yo no soy un super hombre, meo, y cago igual que tú, por lo tanto, si alguna vez te encuentras en mi situación, espero que mi testimonio te ayude. Besos y abrazos con mis pestañas, os quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!